Hola, desde este hermoso Río Negro, en Viedma, nos vamos para el Conex, a tocar con la bomba de tiempo. ¿Vamos? 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 Bajo esta luz, bajo este sol, el hombre va creando la revolución de la conciencia, en un mundo de paz, en un mundo de amor, de quién sería la tierra, hermanos, de quién sería. Canta en mi corazón, cielo dos por mí, cielo del sur. Bajo esta luz, bajo este sol, el hombre va creando la revolución de la conciencia, en un mundo formando la revolución de la violencia. Si fuera al revés, si hubiera fugido, de quién sería esta tierra, hermanos, de quién sería. Canta en mi corazón, cielo dos por mí, cielo del sur. ¡Suscríbete al canal! Un camino errante, sugestión, animar, caer, estar en el aire, invisible al hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Colgado sí, no he envenenado, colgado sí, no he envenenado. Colgado sí, no he envenenado, colgado sí, no he envenenado, colgado sí, no he envenenado. Colgado sí, no he envenenado, colgado sí, no he envenenado. Colgado sí, no he envenenado, colgado sí, no he envenenado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!